Hola amigos de Caldebron, bienvenidos a la segunda parte de esta edición, de este especial que hemos hecho acá nosotros con la compañía de Dina Madison Bienvenidos a GeekCode ¡Mamma mia! Entonces vamos con este número 5, la película favorita de Dina que queda en la quinta posición, ¿cuál es? Bueno, Rogue One me gustó porque en las escenas donde salía Darth Vader, eso me pareció como lo más impactante, pero ya digamos que los protagonistas principales no fue mayor relevancia Así que por Vader, por ese simple hecho me pareció una buena película Los invito a que vean el GeekCode que hicimos de Rogue One, Dina dijo que no le había gustado la película No me había gustado, pero por los actores, por los actores ¿Algo más que quieras decir de Rogue One? No conozco al director, que es Gareth Edwards, pero pues no sé, digamos que fue una buena dirección y ya, así que me interesa Y él tiene cosas interesantes como que cogió el pie de las películas de 77 y todo eso, supo ser algo técnicamente bonito y técnicamente agradable Unido en episodio 4, ¿cierto? Eso me pareció muy bueno y ver a la querida Leia, eso me pareció también muy muy bonito Ah, bien, perfecto La número 4 es El Conjuro 2 El Conjuro 2 me pareció una película muy muy buena ¿Esa la dirige el mismo director de la 1? James Wan James Wan, el de Song Fue muy bueno, muy buen director ¿Te gustó? ¿Sí te asustó? Sí, me asustó, me asustó bastante, sobre todo por una actuación que me pareció buenísima de la moja, que Bonnie y Aaron se llama la vieja WASH No lo invocan en sus casas Del Conjuro, ¿no? Entonces eso me pareció muy chévere y también estaba uno de los protagonistas que estaba interpretando a un hombre que se llamaba Bill Wings Que era el Cucho Que incluso hay fotos reales Reales, reales Que incluso hay fotos de esa sesión Fotos reales ¿Sí? ¿Algo más? Reales Aclaremos, reales Todo lo paranormal es real La gente que crea o no crea Pues bueno, eso ya va en el concepto del público Lo que cada uno opine Voy a hacerte una pregunta Antes de que sigas envenenando con tu lenguaje Sí, yo Dices que esta película es la cuarta que me asustó Pero eso quiere decir que algo no te gustó para que no sea la mejor No, 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 es que no me haya gustado Pero algo te tuvo que... No, lo que pasa es que las que nombro acá me gustaron mucho, pero no podía ponerlas todas en el número uno Ah, o sea que para ti esto... Lo estoy colocando Simplemente estás hablando de las películas que vas a hacer Sí, exacto Pero eso es bueno aclararlo Sí Es bueno aclararlo Porque uno se pregunta ¿Pero por qué está hablando también de la película y no es la mejor? No, Lina no está haciendo un conteo Lo estoy hablando de cinco que le gustaron muchísimo ¿Listo? Sí, porque todavía no les podía poner ¿Hubo algo que no te gustó en esa película? Bueno Porque yo sí sé algo que no me gustó de esa película y la película me gustó mucho ¿Qué no le gustó? No El monstruo que sale de la cajita esa Que lo hacen como todo animado El que es así todo larguirucho Ese... ese... la película para mí estuvo bien Tiene sus cosas que no me gustaron mucho Sí, sí Tiene otras cosas muy impresibles Pero ahí... esa escena en la que muestran ese monstruo Sí, sí Es como un monstruo que sale ahí de una cajita musical Sí, ya sé, ya sé Me pareció lo que hablábamos por ejemplo en el especial anterior de las Tortugas Ninja Y eso que no es tanto CG porque sí había un actor haciendo de esa vaina Sino que encima de la actuación del man le quisieron meter el CG y le quisieron meter todos esos movimientos de los que hablábamos con corte y la cagaron La embarraron totalmente A mí me gustó una cosa que fue muy bonita verla ya después de tanto miedo Que... que fue una vaina que hicieron a la mitad de la... de la película Que fue... poner a Elvis Entonces... eh... el... Ed Warren estaba calmando a los niños cantando una canción de Elvis Y eso me pareció muy bonito porque fue un homenaje muy chévere a Elvis Y al final de la película termina con una canción de Elvis Entonces eso fue... O sea, es que no ha visto Conjuro 2 porque Conjuro 1 no me gustó Yo creo que soy de las únicas... de las poquitas personas que pueden decir que en Conjuro 1 me pareció una mierda Con todo respeto que le guste, sí Porque a mí en Conjuro 1 pues me parecieron dos momentos buenos Pero lo demás me pareció una película tan predecible y tan marica que bueno, no me gustó para nada Pero sí la veré por lo que está diciendo Nina, vamos a ver, ya la criticaré Vamos entonces ahora con la película número 3 de las favoritas de Nina del año 2016 Este año que ya se fue y que no volverá a menos que algún día se inventen una máquina del tiempo Entonces no volverá, igual no volverá al año Porque volverá a la persona al año Exacto Bueno, la número 3 para mí fue una película que ¡guau! Desde el comienzo... Y se nota que está emocionada Desde el comienzo me la gocé... Uy, yo creo que no... O sea, me encantó No Y fue Assassin's Creed Assassin's Creed Es una película que me fascinó Me fascinó, esta película fue genial por cómo contaron la historia Porque la supieron llevar ¿A dónde la llevaron? ¿A la basura? Porque el protagonista me pareció genial junto con la doctora Que era Sofía Sofía ¿Qué más les puedo decir? Me gustó mucho la participación de Juan Pablo Chu Sí, la participación más brutal que he visto en una película ¡Ellos no están de aquí! Era el padre Era el padre Era el padre, pero apareció Pero qué padre Apareció ¡Qué padre! Era el negro padre Era el negro padre Y aparte es que todo, o sea Creo que la vi en un buen momento Estaba muy feliz y me gustó la película Ese es el problema de ver las películas alcoholizados Yo no estoy de acuerdo con esto con Lina Y cuando yo le dije a Lina que a mí eso me hubiera gustado Que no estaba entre mis listas Y me dijo Yo le hago esa misma jeta con Assassin's Creed Porque yo soy muy fanático de videojuegos Y la verdad es que no retrataron nada del videojuego Y no tienen por qué hacerlo, yo entiendo Sí, obviamente Pero por lo menos cojan lo bueno Cojan la historia Compaginen Esa película todo el tiempo se habla de El fruto de Lina, el fruto de Lina Y cuando van a hacer algo con el fruto de Lina No hacen ni mierda A mí me gustó La película A mí me gustó la manera en cómo se desarrolló Y el final Y el final A mí me gustó Pero ese final qué Ese final quiere decir que hay otra parte Y eso es un irrespeto Para ti Para el consumidor Porque yo fui a ver la película completa No es que me dieran un pedazo Y en DLC Y me den la mitad Y en el final Respetable Pero es que es mi opinión Es lo que a mí me gustó Soy Aguilar Me tiro Se acabó Como mierda Y también lo ilógico que es El man se ha tirado 20 veces en Salto de Fe Para ti Porque es que tú lo estás comparando con el juego Yo lo estoy comparando en ese momento en el juego Lo estás comparando con el juego En este momento no El tipo se ha tirado 20 veces en Salto de Fe En toda la película Y se tira otra vez Y ahí sí Marion Cozina Hizo el Salto de Fe ¡Ya lo ha hecho 3 veces! ¡Oh hijo de puta! ¿En serio? Pero es que es tú O sea tú Pero eso es guiar al público ¡Oh! Hizo el Salto de Fe ¿No se dieron cuenta? A mí me gustó Mira la cámara ¿Se dieron cuenta? A mí me gustó A mí Assassin's Creed me pareció lo mejor Assassin's Creed Assassin's Creed Bueno Vamos a poner un poco de orden a eso Ya se nos están O sea es mi película La que a mí me gustó Bueno en este momento estamos en el especial de Lina Entonces vamos a escucharla porque le gustó y eso Si ustedes quieren saber por qué a mí no me gustó Véanse critical de Broadway Sí por favor O sea es que yo no Hay gente que no le puede gustar A mí me gustó Yo tengo mis razones Y creo que ya las dije O sea no tengo por qué repetirlas Ush Así que esa fue la tercera Que a mí no No me estoy enojada Pero es que el hecho que a ti no te guste Es porque a mí O sea no tiene O sea ¿Si me entiendes? A mí no me entienden por qué gustar tus películas Está mal escrita Está mal dirigida La de Batman v Superman La de Batman v Superman Cuéntanos Cuéntanos por qué Ush porque fue muy fiel a la película animal Ush eso me pareció genial Porque Ben Affleck fue lo máximo Porque Henry Cavill papacito es divino Hablando de escenas gratuitas Una escena gratuita de Henry Cavill no es bueno Divino Y no lo que sea malo Sino que Que tenía que estar haciendo huevos de nuevo Pues quería delictarlos con su vida Exacto Es lo que pasó con Megafon Entonces digamos En sí digamos En la película escrita Fue espectacular No tengo quejas Todo me gustó ¿Qué opinas entonces De que tanta gente le dio a esa película? Pues porque no hacía los chistes ni se olvidó en su muerte O sea que tú crees que esta película lo que le hizo daño Fue lo que está haciendo mal O sea tú crees que la gente Sí claro que no hubo chistes Y lo otro es que querían hacer ver a Alfred Como un bobito ahí que decía chistes De hecho incluso en la película la gente trataba de reírse Con cosas que no teníamos Sí, un dato es que nosotros vimos la película Y todos sacamos la misma conclusión Y todos sacamos la misma conclusión Si sintieron como la gente que quería Sí Esas risas se las tenían aquí guardaditas Digamos que también la actuación de Galgadot ¡Wash! Divina esa mujer Muy linda Muy vasota Me gustó mucho Ya, ya, tranquilo Entonces pues fue muy buena Muy buena experiencia Y verlo con ustedes compañeros ¿Hubo algo que te mató en sí de la película? O sea un momento de la película que tú hayas dicho huevo No, ya lo dijo Henry Cael es nudo No Y haciendo huevos Y haciendo los huevos Y no muestrándolos Uy Bueno Una serie que me había matado fue cuando pues obviamente se encuentra Superman y Barlow y empiezan a pelear Entonces obviamente pues no Eso es un humor ¿No? Sí que sé Obviamente no, pero eran los ojos de Henry Cael Ah Entonces eso me gustó mucho ¿Qué no te gustó? ¿De la película? Hay algo que tú digas muy pudo a decirlo así Al comienzo me parecía chévere el Les Luthor bueno Pero ya después leyendo un poco más del verdadero Me pareció Es que Es que Exacto O sea ese mal no Es que hasta el casting estaba hecho Pero sí Sí, ese mal no convenció y más porque parecía más un Joker Yo vi la película que me mostré después a mis papás y ellos dijeron ¿Joker? Ah ¿El Joker? ¿Por qué está así? Sí Y después dijeron ¡Ajá! ¡No! Así Que no era el Joker Y también pensaron que No saben que O sea ahí es donde yo digo que una persona que desconoce pero conoce lo suficiente La película funciona Porque para ellos que no vieron trailer si eso Si les sorprendió Hasta que una hermana ya apareciera Claro En cambio a nosotros que sí éramos fanáticos totalmente locos Si vimos los trailer O sea nos cagaron la película Y la ha sido mucho mejor para nosotros Sorpresa Si hubiéramos visto a Doomsday por primera vez en el cine Si hubiéramos visto a Mora por primera vez en el cine Si hubiéramos visto a Mora por primera vez en el cine Claro Y lastimosamente ya están haciendo lo mismo con New Street League Porque todos los días muestran una foto más Hoy salió una foto de Batman contra los Para-Demons Ya no más Ya no la caguen más Nos están otra vez mostrando toda la puta película Spoiler Otra cosa que... Otra actuación Si Fue la de Lois Lane La de Miedo Uy esa mujer actúa Sí, sí, sí Y tiene algo en la cara que me convence Algo en su cara me fascina Algo en su cara me dura Algo en su cara me dura Será su sonrisa O sea Aunque el momento para mí es algo grosso ¿Verdad que? Lo de la balita que esté todo el tiempo con la Maricabala Eso me parece la más buena Pero que es una actriz increíble Muy buena, sí A mí me gustaría recomendarles de ahí Es una película Encantada No No, no, no O sea, hay maravitas pero tampoco digamos Porque no es la... Que ella es cocinera Julie... Julio, ¿no? No sé Julio, claro Es que hace poquito la estaban dando en Fox Y la película no es que sea buena Ya es bastante viejita Aquí aparece el nombre de la película Y aparece una foto De la película Eh... Sino que es la bien que actúa la verdad Actúa también que es chévere verla Entonces no es una película grandiosa Pero la bien que actúa muy bien Ajá Bueno... Ya básicamente eso ¿Tienes Malmo? No Y entonces me imagino que la Liga de la Justicia Está desesperada con él Si, claro Muy bien ¿Qué pasaría? Yo te hago la pregunta Eh... Esto es un... No nos aquí Este... Especial Si Liga de la Justicia No sale gente tan... Que es... Pero digamos que... Que no Sí, porque a ti te gusta mucho gente ¿Eso te quitaría? No... O sea, que... ¿A ti no te gustó? ¿A la supermanchola? Sí, por la película Entiendan eso Por favor Es que mucha gente me dice A mí es que a usted le gusta más manipulación No, no es eso Es del contenido En esta película quiero aclarar que hay mucha gente... Disculpen la... En la... ¿Cómo voy a decir? Intorante Que andan en la red E incluso youtubers también que he visto que parecen ridículos Que... 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 Hablan de esta película Que voy a nombrar Que es mi número uno Que me pareció fantástica Porque es muy muy... Eh... Similar al libro Y a todas las historias que vienen por detrás Bueno... Como dijiste también Bueno... Entonces esta película es muy muy bonita Eh... Es muy genial para la gente que está en ese mundo Que entiende de ese mundo Y estoy hablando nada más y nada menos de animales fantásticos. Esa película es genial. Empezando por los protagonistas, por Eddie... ¿Eddie? ¿Eddie qué? Van Halen. Sí. ¿Qué? No. Bueno, me gustó el actor Eddie Redmayne, que hacía de Newton Scamander. El protagónico. El protagónico, que él es como un científico. Él es un actorazo. ¿Él es un actorazo? ¿Es el de la realidad? ¿De el Stephen King? ¿Y el de la chica danesa? Sí, buenísimo. Ya que está actorazo, ya está de la chica danesa. Él es un mágico... ¿Magicolor? Él es un mágico zoologista, que se encarga de recoger a todos los animales fantásticos. En el mundo, obviamente, mágico. Yo quiero meterme ahí. Yo no vi la película, y yo no he leído los libros. Es de lo mismo que escribió Harry Potter, ¿no? Sí. Y es de ese mundo. Es de ese universo. Sí, es de ese universo. ¿Es el mismo universo o es un universo paralelo? No, es el mismo. ¿Qué significa que sea el universo? ¿Es que no se va a topar con Harry Potter? Podría. Podría, pero no se topa. No, no se hace. O sea, no se va a encontrar con Harry porque esto fue mucho, mucho, mucho tiempo atrás. En época, no, pero si hay una magia que digan que el mundo del tiempo se puede encontrar con Harry. O puede hablar de Harry Potter. Sí, obviamente. Es más, en Harry Potter hablan de este mar. De Newton. Sí, claro, porque él es un zoologista. Y sacó el libro. De los animales fantásticos. Sacó el libro, exactamente. Entonces, yo nunca he visto las películas de Harry Potter. Haga de cuenta que es lo que pasa con Flash. Son los universos, no tienen por qué toparse siempre. Podrían toparse, pero en esta película, o en esta historia, como dice Edmina, es más difícil que se tope porque las épocas no son las mismas, pero en el universo sí. Exacto. ¿Qué te gustó más hablando de esta película en sí? La historia, los efectos, a nivel técnico, un compendio de todo. Me gustó. Me gustó la historia, las escenas, todo. O sea, es su película favorita del 2016. ¿A ti te gustó Harry Potter? Sí. O sea, y las has visto todas. Sí. ¿Has leído las libras de Harry Potter? No. Pero entonces, desde un punto cinematográfico, ¿esta película es mejor que las de Harry Potter? No. ¿Las alcanza al menos? Sí, claro. De hecho, creo que esta película es muy chévere porque esta película tiene todo. Tiene comedia, tiene drama, tiene suspenso. Suspenso. Sí. Entonces es muy chévere. No, no lo comparo con Harry porque obviamente son en el mismo universo pero tratan temas distintos. Esa temporada, esa temporada. Ah, ok. Entonces, eso me gustó mucho. Me gustó mucho también la aparición de Jacob. Jacob Kowalkowski. No sé si es lo que... ¿Tú la viste? Sí. ¿Tú la viste? No. Bueno, este personaje era como un ser humano, ¿sí? Un no... Un no mágico. Un no mágico. Un ser no mágico. ¿Cómo ustedes dicen? Un mogul. Un mogul. Lo dicen en este universo. Sí. Exacto. Un no mágico. Un mogul, sí. ¿Sí? ¿Cómo los papás de Harry Potter? ¿Cómo los papás de Harry Potter? ¿No son mogul? ¿Mogulés o Mugles? ¿Mugles? Mugles. Mugles o Mugles. Esos son. Mugles. y ahí fue donde comenzó todo, donde este personaje conoció al mundo mágico porque ahí en ese maletín donde él se llevó y ese actor es muy chévere uy es genial en la película el tipo tiene digamos el comic relief Dan Flower se llama el tipo y es un comic relief bacano, no es exagerado como el de Deadpool por ejemplo que refresca ahí pues que trata de hacer el chiste todo pegado el chiste de este actor es por su forma de ser porque es un actor que es bonito por llamarlo así no bonito de lo de este sino por cómo es como actúa entonces cuando él se sorprende porque la vieja hace magia entonces digo jaja con la sonrisita uno se ríe y uno se siente liberado de toda la temática eso es un comic relief bien hecho eso me pareció muy chévere la actuación que tuvo también Credence Credence es uno de los... ¿no? Digámoslo que... no es el muchacho que se llama Edsa Miller Ezra Miller Flash ese sí exacto Flash hace un papelazo ahí también él es como un tipo atormentado y misterioso pero entonces el man es como el líder de la sociedad el líder de la mamá de nuevo sale cazador de brujas y cazador de mágicos de gente de magia eso suena interesante es que las historias de la señora de Carl Rowling son interesantes pero son muy llamadas para niños ese es el problema que no todo... usted como no es un público... usted quiere saber de lujería no va a ver... sí, claro porque usted va a ver... es una cosa muy de niños muchas veces entonces a usted se le va a quitar las ganas pero que maneja temas muy interesantes antes de pasar a la música que no te gustaron tú deciste que tenés un juego de las que te gustaron sí cuéntanos cuáles no sé cómo te... es desestilo están abriendo como un portal para entrar al mundo de los... eh... aceros? aceros? aceros por el mundo de aceros me dice a los arcos quieren entrar qué? por... por... no, yo no hay que arcos si no entonces los arcos quieren entrar Hehehehehe Música Los arcos, los arcos, los arcos, los arcos, los arcos, los arcos.